Hoy puedo comprender Pero no puede ser, existe una razón Te puedo yo querer como nadie te quiso Y puedo ser quizás tu última ilusión Pero prefiero dar la espalda a mi cariño Porque no quiero yo romper tu corazón No quiero dar mi amor para luego quitarlo No quiero yo acosar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que mereces lo mejor Prefiero, prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo vivir la realidad Podría amarte tanto, quedarme sin aliento Pero no puede ser No quiero dar mi amor para luego quitarme Me doblas en edad No quiero dar mi amor para luego quitarlo No quiero yo acosar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que mereces lo mejor Pero prefiero, prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo vivir la realidad Y sin soñar contigo vivir la realidad Me doblas en edad Me doblas en edad Y sin soñar contigo En edad Veblas en edad Gracias por ver el video.